Eléctrica A esta le trae de flores un macho para el mañanero Le trae al mañanero Hay un macho para darle flores Es bellísimo Ponte clara, ponte clara ¿Quién es? Yo no sé, hay flores Y la mamá va a ver para las transmisiones especiales Allá la fueron a ver a Megacentro A Megacentro Imagina tú, el que va para Megacentro a ver a alguien Tiene que llamar, y le llevan flores Tiene que llamar, tenemos que hablar Algo anda mal Con la cámara prendidora ¿Quién? Oye, la otra ¿Quién es los views? Un sin tabú No Bolly, ¿tú quieres que yo te diga quién es? Que le está mandando flores a ella Ellos saben El sin tabú es para Bolly entonces El sin tabú es para Bolly Yo sí me alegro Ya, ¿por qué tú no ayudas? Nosotros somos todos A ver tu teléfono, a ver En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Ay, 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 ay Ay, hay mucho problema Ay, ay, ay ¿Tú quieres que te lees? Bueno, ven Vamos a regresarlo Cállate, dame chocolate ¿Por qué huyes? Ya, yo iba a traer unos minutos de plantas Son 15 minutos, ven hasta yo Ay, ¿tú sabes qué tengo yo? Chodate, venezolano Dame la Diablo Diablo tiene nada Ahora mismo no tiene nada ¿Todo bien, Alejandro? Todo bien Qué bueno Guárdame mi segundo outfit Lo dejo aquí Cuidame mi segundo outfit Ah, ok No te roben Sí Una chaqueta Hazme uno de mi leto porque hace sueño Esa es parte del segundo outfit también Tiene chocolate maravilloso Lo dejo es parte del segundo outfit Sí ¿Qué tú dices? Tiene chocolate maravilloso No, no son maravillosos, son kisses No, no son maravillosos Yo me las voy a tomar, repito Ah, ok Si tienes chocolate, ¿el de la otra vez trae? ¿Los de la fundita? Ah, ¿el de la fundita? ¿Los de la fundita? Tráetelo, sí Si no se pone mal los de chocolate Yo les quería guardar los fabulosos Disculimos El sábado voy a la hora de chelé en muebles a celo Sí Sí, porque yo no fui O sea, es que es lunes y martes Pero el de cualquiera se me va a tener bien Sí, pero vale, para que ya... Sabes, no voy a llegar tarde Porque Sabrina ahora es mamá Y tiene que ya vacunar a la hija Pero ojo, oye, tú sabes que yo llego al gimnasio Y yo digo, bueno, Carla falta Porque son las siete y pico Y la loca no ha llegado Y ella llega, la masiva, ¿verdad? Llega con su culo Ella no saca un tripo de frente a una cámara Llama al entrenador El entrenador se quita la franela Y empiezan ellas a entrenar los montes Y hace un video Y yo digo, lo que pasa, son las siete y media Ya que me tengo que para mi casa Son las siete y media Como que para yo cambiarme Arreglame esta lista Y ese tipo va a empezar a producir un video A las siete y media de la mañana No, ella puso el celular y se fue a hacer cardio Y dejó el celular ahí ¿Solo? Carla Ajá, y se puso a hacer cardio Mientras que cuadraban la cámara Para hacer el video, ¿no? Y después llegaron y hicieron su video No sé cómo ella llegó primero que yo No lo sé, no lo entiendo ¿Y el video está listo? Y ella llegó hasta aquí tarde Y ella llegó al bloqueo Sí, primero que ella llegó Yo creo que yo marco la hora de entrada Si yo llevo a las once y media Todo el mundo llega a las once y treinta y uno No entiendo Y eso, de hecho cuando voy a llegar tarde lo digo en privado Porque yo creo que si lo digo en público ¿Tú me lo viste hoy? Sí, como tres veces Dije, trae el regalo de Jessica Ah, tú me traes mi regalo Era el termo de GBC ¿Cómo tú sabes? Porque los conozco ¿Y tú no me dijiste? Ah, fuimos a hablar de la prensa de Somos Pueblo Chulísimo Estamos enjalao Estamos enjalao Compartiendo Conocenla Ay, ¿conocés a Jenny Berenice? Ay, ¿no la conoces yo? Yo quedé loca Soy fan Además, es aguilucha Sí, es aguilucha Está muy bien con la cara intimida ¿Tú sabes que se ve más simpática en persona? Se ve como simpaticona No sienta como a meter presa Hasta que no le ponga las manos una vez Gracias A Jenny siendo a Jenny Siempre como un huyder A Jenny siempre está como que a Jenny Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te sientas? Hola, hola Se me popi Ay, tú hoy tu racha de llegar temprano No, oye, no, llegué tarde Sí ¿Qué tienes que ver? Hoy había Hoy había Ahí está Una vez de la vida Horrible Pero por... Un ánimo en pena Un ánimo en pena Mira El mapa me mandó por uno O yo que yo nunca me había mandado Porque yo pongo Waze Para yo saber cómo está la fruta ¿Qué contesto pongo allá arriba? Mi amor, Waze se me metió por aquí Por allá, por allá Y yo diría Es que la 27 tiene que estar Parada No se movía No, no se movía No se movía En el túnel Como 20 minutos Es horrible No, horrible Es de ayer Era Navidad de Diciembre Que tengo que estar con el Steam Ajá Llegó Navidad Llegó la Navidad de Diciembre Quisieron que Carla fuera a su casa Que es del otro lado del puente A buscar chocolate No, no Es una casa fabulosa ¿Qué hay aquí? ¿Y dónde están los chocolates? Aquí ¿Por qué de aquí, amor? Y los de la caja Ay, se me ha quedado No No Son los pueblos Que no me van a pensar Ay, que aguda de mierda Bueno, por eso tengo que coger dos pistas ¿Dónde están? A menos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y la mamá Regalo el blanco ¿Desde cuándo? A mí ¿Desde cuándo no? Va a saber por qué No lo recuerdo ¿Qué pasa? Ay, ya no, estamos en el aire Mírala con su computita La linda Me asusté cuando traes Cuando dice Ay, que salen No, no, no Asepada Para comenzar el nuevo Ahí Bueno, yo no me asusté Ya pensé que iba a durar dos días Y ya está ¿Y para el tu amo, eh? Para el tu amo ¿Dónde vas a ir? Dos La mitad Un cuartito ¿Ya? ¿Un cuartito? Edward ¿Cómo bebe? La mujer tuya Que te dice que ella tenga ayuno Igual que tú ¡Mírala! Me la ayuno que ella hace Todo es culpa de esa estúpida Por tu hecho con datos maravillosos Y ser p*** de la caña ¿Un día yo puedo ser Jessica? No No Y hacer todo lo que tú haces No Pero tienes que usar tu ropa y tu perfuma Y tu cartera Solo por eso Que se acabó ¿Qué pasa? ¿Toda muy bien? Eso engorda Pero mirala de ella Eso engorda 12 chocolates Estás hartando ¿Qué hay aquí? Probemos los chocolates Felicini Traídos de Australia Se llama Felici Felici Ay, ya yo sé cuáles son estos Los que tenían las cajas de rosas tuyas ¿Eh? Estos son los de las cajas de tu rosas ¿No? ¿Y se trajo un chocolate? No 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 Uy, los Felicini se ven ricos Los Felicini Ya tiene marica Ya tiene marica Ya tiene marica Marica le va a daría Le va a daría Bueno, no hay paja Ven amor Dame café Amor, tu café es el amor Ya me presenté el número Ay no, yo lo solté Miren la nota que le dejan a Carla ¿Qué le dicen? Justo a tiempo Acabo de encontrar el tornillo que faltó Algo anda mal Qué parto Qué parto No, yo no sé quién es Es una Y dice Carla Ay, tú es puta ¿Eh, venga? Ay, Jessica, no puedo Ya no me dejo Eri, hable en los Felicini Mi voz está adhesiva ahí, mira No, está mi salida, cara No, 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 no No, 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 no Y abro Jessica Se va a j***ar Ok, ahora Abro E Miren la foto de Jessica Qué coso maris Dame de tu chino No, el vestido de Janina, mi amor Es verdad Obvio, eso se nota ¿Qué va a pasar hoy? Sabrina Hoy algo extraño Porque nadie ha faltado con la ropa hoy Ni nada ha pasado O sea Sabrina Esperemos A la mía en medio A Sabrina La pobre Sabrina Que no es chona Ella no es chona Se acaba de parir un muchacho Se acaba de parir un muchacho Ya, de que Sabrina la va a c***ar Ay, no Sabrina, confiamos en ti, amor O sea, si tú ves de que el chamaquito Tienes que peinado No, porque la peina es grande Entonces Oye, el que la va a c***ar La va a c***ar grande El que la va a c***ar hoy La va a c***ar grande Porque el chamaquito se peinó El chamaquito vino de blanco O sea, loco El que va a c***ar hoy La va a c***ar grande Por todo lo alto Sabía barato La c***ar Estos peñuchines son malísimas La va a c***ar grande ¿Qué angelito? Yo quisiera saber quién Que me está regalando el angelito ¿Qué? Ese bolcheva ¿A mí es que trae angelito? No Ah, porque yo es de diablo La c***ar Ya 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 la c***ar ¿Qué entendía? De que no quiero más vana O sea, yo estoy limpiando el canal Buscando de blanco ¿Se te olvidó? Sí, sí Yo cambié fotografía, línea gráfica Todo No, no, ni es verdad O sea, si tú ves el de los novel popis A los de hace mil años Nada que ver Tratando de limpiar un poco Y haciendo más debates Por miles de razones De crecimiento personal Pues cuando pasa lo de Lo de Dylan y ella Lo de Dylan y ella El de Dylan y ella Yo lo hice basado en las cosas de pareja No en tantos c***ar Que no tenía Es que no era basado en la picante Era basado en ellos como relación Es su relación como pareja Como tu hijo y José Como Edward y yo Y como lo venimos Ella y su pareja en su momento Perfecto Ok Ella vuelve y me escribe Vamos, vamos ¿Qué pasa? Cuando ella me escribe Ya había pasado Lo de la llamada En Jessica en punto ¿Ya había pasado? Sí Que yo le conseguí A la doctora Diaris La psiquiatra Y a Erika La psicóloga Sabri Acompáñame Infiorela, por favor Yo me lleno de odio Porque ella aquí Dice que es verdad Que es verdad, claro Hija de p*** Mamá, ¿qué pasa? A mí me escriben Para que yo les mande Los cortes de la entrevista De la psiquiatra Ya te acordaste Sí, sí, sí Vamos Entonces, pero para que De los cortes De la fiscalía La fiscalía quería eso Como prueba Para hacer el caso a mancha Y yo le dije No, esa niña Tiene problemas Que no sé qué Pero yo me lleno de odio Me hace llamar A la doctora Diaris Para coger Te cita de emergencia De verdad Porque yo pensé Que era verdad Pallazo Llamo a la hermana de Edward Que la veo urgente La hermana yéndose de viaje Para que yo me sentía Como comprometida Con la carajita Para ayudarla Ella va a un deluigny A las dos horas A decir que todo era su nido Y una manera de noticia Que era Siéntese por favor Entonces ella cuando me escribe Vamos a hacer la cosa Y yo le dije Claro, ven Pero tú sabes Que yo te la voy a cantar En tu cara O sea, ella fue consciente De que tú Estabas molesta En cuanto se tema Ella fue consciente Sabiendo que yo estaba molesta Oye, le dije Yo te lo voy a hacer Pero vamos a hacer Un one two Y le dije Tuve la entrevista Comienza a decir Y tú sabes Que yo acepté esta entrevista Sabiendo de que yo Te tenía que decir Lo que sentía Porque el hecho De que yo quiera Coger un obvio Quiera hacer algo No quiere decir Que a mí no me haya dolido Tu comentario Porque que me pongas estúpida No es que tú no tengas Derecho a hacer con tu cuerpo Lo que te dé la gana Porque yo soy pro Con los casos de Y otras cosas Es que me cogiste ¿Qué es lo que va? ¿Cómo termino? Bueno, es que quiero verlo No me digas Tienes que verlo Porque a la final Yo lo termino aconsejando a ella Full Full ¿Cómo por qué quiere decir? Yo me puse a leer Fue los comentarios Porque no me dio tiempo De verlo Y lo que leí mucho Fue el tema De que wow Jessica la aconsejó Una madre No sé qué Aunque sea en Instagram Aunque sea en Instagram Los comentarios Se están basando En el corte que ella subió Cuando tú ves el sin tabú Tú entiendes ya Que lo que Jessica Le va a decir Nada de corazón